¿Cómo están gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal donde estaremos haciendo una tier list de mejores mejoras en plantas vs zombies. Cabe decir que esta tier list será basada en mi experiencia en el juego, sobre todo en el modo infinito y que esta es una opinión personal, tú puedes tener la tuya así que se respeta. También quiero decir que esta tier list será basada en 4 categorías, excelente, buenas, meh y malas. También otra cosa que cabe resaltar es que en esta tier list están todas las plantas, pero en esta ocasión nos enfocaremos en las plantas mejoradas, o bueno, las mejores mejoras. Y dicho esto, empecemos con la melónpulta congelada o la sandía congelada. Analicemos un poco cómo es esta mejora, bueno, en su forma base, la planta base, que es la sandía normal. Bastante daño en área, pero ¿qué es entonces lo que agrega esta mejora? Lo único que agrega esta mejora es esa ralentización, ese toque de hielo, por así decirlo, en área. No agrega más daño, dato curioso que, por cierto, el almanac incluso dice que agrega más daño, cosa que no es cierta, el daño es el mismo. Solamente te agrega esa ralentización en área, cosa que no es mala, ya que en el modo infinito te sirve bastante. Creo que con, bueno, si la pones en un sitio estratégico, solamente bastarás con dos sandías para congelar a todos los zombies. ¿Qué más puedo decir? Te sirve, bueno, es perfecta para combiar con otras plantas. De hecho, como te digo, es una de las piezas fundamentales por el tema de la ralentización en el modo infinito. Así que no es una planta mala, por lo menos no es una mejora mala, a pesar de que no te agrega daño. Pero tampoco iría en mede, está entre excelente y buena. En mi caso lo voy a poner en buenas, ya que al no agregarle daño siento que sí se pierde bastante esa fuerza. Así que por eso lo voy a agregar en buenas. De todas maneras digo que es una buena mejora, ya que el toque de ralentización es muy, muy bueno. Siguiente planta, nos vamos con el mazorcañón. Analicemos un poco la planta base. La planta base es un maíz que te lanza pepas de maíz. Y si tienes suerte te lanza una mantequilla que llega a paralizar al zombie. Si bien es cierto, no es una planta que destaque mucho la planta base, obvio. La mejora literal la convierte en otra planta. Créeme que la mejora es una de las plantas más top, de hecho es una planta más top dentro del juego. Ni siquiera la mejora es una planta top para muchos. Creo que para muchos la consideran la mejor planta. Así que no puede ser mala. A pesar de que de repente, como te digo, ese cañón que tiene es un alcance global. Te llega a limpiar muchos zombies. Definitivamente no es una mala mejora. Tampoco irían me ni en buena. Yo creo que esta planta es excelente. Por lo menos la mejora es una de las mejores plantas. Un daño muy bueno. Creo que todas las estrategias en el modo infinito terminan utilizando esta planta. Así que esto definitivamente va en excelente. Siguiente planta, la humoceta. La mejora de la gasoceta. A pesar de ser una planta de nocturna. Necesita de por sí un café para despertarse. Es algo que literal no te llega a pasar factura. Ya que esta planta, para mi opinión personal, es una de las mejores plantas que hay dentro del juego. Sobre todo en el modo infinito. Ya que el daño por segundo que hace es demasiado absurdo. Te causa un daño muy, pero que muy bueno. Sobre todo si a eso le sumas la melompulta congelada. Ya que aprovechas esa ralentización que te ofrece. Y esta planta si la ubicas en sitios estratégicos, sobre todo en la piscina. Te llega a hacer bastante, pero que bastante daño. No es una mala mejora. Tampoco irían me. Creo que mucha gente subestima esta planta. Bueno, creo que mucha gente la pondría en buenas. Pero en mi caso, en mi opinión personal, esta planta me ayuda bastante. Siento que es uno de los pilares fundamentales juntos con el mazor cañón en mi estrategia. Así que la voy a colocar en excelente. Pasemos con la siguiente mejora. Ahora, el imán dorado. Que a mi parecer ya más o menos. Primero analicemos un poco cómo es la planta base. La planta base es el imán que te atrae los objetos metálicos. Ya sean puertas, ya sean escaleras, ya sean descascos. Básicamente es lo que hace la planta normal. Es la planta normal. Recordemos que una planta nocturna necesita café. Pero, ¿qué hace entonces la mejora? Algo que literal mejora, por así decirlo. Es que tú al mejorar esto, ya no necesitas el café. Pero pierde esa utilidad que te ofrece la planta base. ¿A qué me refiero? Cuando tú mejoras esto, ya no atrae los cascos, ya no atrae las escaleras, ya no atrae los objetos metálicos. Y automáticamente pasa a traer monedas. Algo que literal, a mi parecer, es un poco inservible. Quizás es un poco tonto tener esto. Algo que tú puedas hacer con el clip. Algo que puedas hacer tú mismo, ¿no? Sobre todo cuando literal le quitas lo bueno que tenía la planta base simplemente para traer monedas. Yo creo que ahí estamos hablando de una mala mejora. Que literal, la planta la vuelve un poco tonta. Así que definitivamente para mí, esto ni siquiera va en me. No se puede salvar esta mejora. Esto ya directamente es una mejora mala. Por así iría en la categoría de plantas malas. Y pues nada, vamos con la siguiente planta que vendría a ser los picos, la mejora de los picos. A mi parecer, los picos, la planta base me refiero. Hay mucha gente que literal le gusta la estrategia de utilizar picos y que los zombies vayan caminando sobre ellos. Pero siento que esa estrategia le falta daño. ¿A qué me refiero con eso? Los picos no es que te generen un buen daño. De hecho, necesitas una barra bastante completa de una línea para generar el daño. Así que siento que se pierde. Puedes poner tranquilamente los guisantes. Puedes poner otras cosas para que hagan más daño que los picos. Hay gente que la combina con una nuez, una patata. Pone adelante la nuez y adelante pone los picos para que generen ese daño. Pero una utilidad que sí la veo muy bien de los picos. Es sobre todo en los zombies que usan carros. Los zombies que usan carros, sí, te los bajas de uno. Pero te aguantan muy poco. Creo que la planta base te aguanta solamente una. Y con esta mejora te aumenta un poco esa duración. Esa cantidad de aguantes. Creo que te aguanta hasta tres golpes. De hecho, de los zombies tienen y de los carros. Así que no es una mala mejora. Tampoco es una excelente mejora. Creo que va en mea. A mi opinión personal, no soy tan fanático de utilizar estas estrategias con picos. Así que, venme, la verdad, venme. Siguiente mejora, la guisantralladora. Mejora de la repetidora, si no me equivoco. Una planta que creo que mucha gente le gusta. Ya que tiene buenas combinaciones, ya sea con la plantorcha. Pero a la vez, eso es lo malo. Que si tú quieres sacarle el máximo provecho a esta planta, sí o sí tienes que llevarla con la plantorcha. Y eso, por lo menos, le quita bastante. Si voy a iniciar de la plantorcha, no cuesta mucho. Pero pierdes esa ventaja que te ofrecen las plantas que congelan. Me refiero, por ejemplo, a la melompulta congelada. A la guisantralladora de hielo. Pierdes ese bono de ralentización, que es muy bueno, la verdad, sobre todo en este juego. Sobre todo en el modo infinito. Para poner la plantorcha. Ya que recordemos que si tú pones la plantorcha y pones algo que congele, lamentablemente no va a congelar. Y eso. Por eso, no es una mala planta. Recordemos que la planta base te golpea dos veces y con esta llega a golpear cuatro. Que me parece una barbaridad. Pero tranquilamente podría entrar en excelente. Tranquilamente. Creo que mucha gente, de hecho, la pondría en excelente. Pero en mi caso ya la voy a poner en buenas. ¿Por qué? Porque necesita la plantorcha. Y si pones la plantorcha, pierdes ese plus de... Bueno, con la plantorcha hace un daño buenísimo. Pero pierdes ese plus de ralentización. Así que esto ya, como te digo, es algo más personal. Si lo ponemos en excelente, yo creo que nadie se va a quejar. Pero yo creo que va en buenas en este caso. Siguiente planta, el virasol. La mejora del girasol. De hecho, creo que la planta base, de por sí todo el mundo la conoce. Es una planta fundamental, la planta base del girasol. Sin ella no podríamos poner este plantas. Aunque hay modos de pasarse los niveles sin los girasoles. Pero ese es otro tema. Volviendo con el análisis de la mejora. El virasol es una buena idea. Que lamentablemente termina siendo mal ejecutada en el juego. ¿A qué me refiero con esto? Hay gente que literal pone una línea de girasoles. Hay otros que ponen dos. Hay otros que ponen tres. Y con eso literal ya... Imagínate que con tres líneas. Ya no necesitas esta planta, de por sí. Es una buena idea, como te digo, que un girasol te genere dos girasoles. Pero si te das cuenta, llega un momento donde ya tienes muchos soles. Por lo menos en los niveles. Y no es necesario, por lo menos, este virasol. Bueno, no es tan importante. En los niveles de supervivencia infinita, sí que lo es. De hecho, yo llevo a poner dos nada más. Ya te hablo de rondas, de la ronda 100 en adelante. Solamente ocupo dos. Pero si quitamos eso... Supongamos una partida normal. Una partida normal, literal. Ya cuando vas a poner el virasol, la partida ya acabó. Ya está por acabar. Así que no termina de brillar. Por esa sencilla razón, obviamente. No es una mala planta, no es una mala mejora. Tampoco es que vaya en me. Estoy entre me y buenas, la verdad. Pensándolo bien ahorita. No termina de convencerme. Por el tema de que, como te digo. Llega un momento donde ya no es necesario. Poniendo dos filas de girasoles, yo creo que te da bastante. En el modo infinito, literal. Yo creo que llega un momento donde solamente equipas dos de estas. Por esa razón, la voy a poner en me. Porque es una buena mejora, pero no termina... Bueno, es una buena idea de mejora. Pero no termina de ser ejecutada de una muy buena manera. Así que, váenme. Y la siguiente planta que es, bueno, la última mejora de esta lista. Es el gato. Acá sí voy a ser muy, muy, muy específico en las cosas que voy a decir. Analicemos la planta base. Es el neofar, ¿no? Todo el mundo conoce el neofar. Una planta de base, de soporte que se pone en el agua para poner plantas terrestres. Una simple hoja, recuerda. Una simple hoja pasa a ser una de las mejores plantas con esta mejora. Definitivamente el gato, mucha gente la tiene en el tier más alto. Mucha gente sabe el potencial de esta planta. Sobre todo en el modo infinito. Yo con el gato, básicamente, lo primero que hago en el modo infinito es poner un gato y listo. Ya está mi estrategia. Obviamente, mi estrategia al inicio. Ya que el gato tiene un rango global. Prioriza, literal. Si viene un zombie en globo, lo va a priorizar, lo va a bajar del globo. Es algo que no necesitas cactus, no necesitas trébol. El gato creo que es una de las mejores plantas del juego que hay. Si bien es cierto, no tiene el daño demasiado, pero el ritmo de ataque, bueno, tiene un ataque súper rápido. Entre comillas, súper rápido. Por lo tanto, creo que es una de las mejores mejoras que hay en este juego. Recordemos que antes es un simple neufar y con esta mejora pasa a ser una de las plantas más top. Lo pondría en excelente, pero yo creo que merece su propia tier list. Así que la vamos a crear ahorita. Vamos a poner acá una tier list para el gato. Gato gota. Vamos a cambiarle de color para que se note que literal es su propio top. Así que nada, yo creo que merece su propia tier list el gato. Merece su propio podio. Es una planta única. La mejora es única. Creo que es una de las mejores mejoras que hay, valga la redundancia. Porque de un neufar a ser una de las plantas con el mayor rango de ataque, con la mayor versatilidad que te puede dar. Yo creo que es muy, muy buena. Y pues, gente, así quedaría mi top. La verdad, si alguien de repente tiene dudas, recuerden que esa es mi opinión personal. Si alguien de repente no está de acuerdo, puede dejarme su comentario. Lo voy a estar leyendo. De repente hay una planta que quisieras, lo pondrías más arriba, quizás lo pondrías más abajo. Házmelo saber en la caja de comentarios que te estaré leyendo. Y si me animo, de repente, si es que quieren, hágamelo también saber si quieren una tier list de todas las plantas. Hágamelo saber en la caja de comentarios, chicos, que les estaré leyendo. Y pues nada, gente, recuerden que hago directos todos los días. Y esta sería mi tier list de mejores plantas, bueno, de mejores mejoras, valga la redundancia, en plantas versus zombies. Y pues nada, gente, dime tú, ¿qué opinas de mi tier list? Te saludo, Misho. Un gusto, gente. Espero que te guste el video. Bye, bye.